Estaba contando pues le estaba diciendo que ahí estaba Don Manuel y que cuando llegué me dice, le digo yo Gracias Don Manuel porque los pitones, ya saben, me dijo ¿Qué dijeron ustedes? El viejo del sombrerón que les hace pipip, me dice Sí, le digo yo a Karen, oiga, ahí está el maestro del sombrerón, le digo yo, pero, ¿no le están? Sí, estaba pendiente él ahí Sí, se acordó, yo pensé que no se iba a acordar Llevaba, gracias a Dios, él también Llevaba, él también Sus pescaditos de casualidad que había bajado y vio la ¿Cómo es que? Pero que él estaba desde temprano Sí, pero de ahí abajo venía Ah, pues alguien le comentó Alguien le debe haber dicho Alguien le comentó quizás Porque al igual su tío Fito Desde arriba también Él desde ahí arriba había venido a ver a mi papi Y como no lo encontró, se fue para abajo y vio a la gente que estaba ahí Ahí se quedó Y me dice, miren, me dice, yo había venido a ver a su papá Pero como no está, me vine para acá, mi hijo lo logra pescado Víneme Así que ahí va Como dijimos nosotros alivianados ya Pues con el pescado Para que vean que el que madruga a Dios le ayuda Él sin saber se vino a ver a mi papá A visitarle Y de paso Llevo pescado Llevo pescado No, fíjense que esto es importante Y este Yo sé muy bien Que en Estados Unidos hay personas que Muchas personas que han perdido a seres queridos Y han tenido Muchas bajas No solo perder a seres queridos Sino también Han perdido trabajo Han perdido Ingresos Muchas cosas Pero Siempre Tienen la buena voluntad Y el Y el gesto pues De ayudar a otras personas Porque Entre personas que Tenemos necesidades Hay otras Otros casos más extremos Y eso Ellos lo ven Pues Imagínense Estas personas Ellos pues Colaboraron Y Sin saber a quienes Se les iba a entregar Esa Esa ayuda Que ella aplicó el dicho De hacer el bien Sin mirar a quien Porque ellos Pues Solo Mandaron No sabían A qué personas Les iban a venir a entregar Pero Es lo Lo bueno Pues que Dios Siempre Está con nosotros A pesar de Cómo estén las cosas Pues Hemos podido Experimentar Que Dios Nunca lo deja Solo a uno Incluso Dios A veces Está Cuando uno Siempre está Pero Cuando uno Más lo clama O en momentos Más difíciles Él siempre Ahí está No lo deja Solo a uno De que Porque Ah Jolo Que tiene necesidad Está Pidiéndome Nada Él como él Tiene misericordia Con nosotros No quiero ayudarle No hay otro cuchillo No pero Para sacarle las trepas Póngalo Aquí Este es el lado Un gato Te ve Que el gato Cuando le llega Olor a pechado Como que No Que Ese Agarra Una miagadera Que Una miagadera De veras que puede Es que Yo me estaba fijando Pero no le quería decir Que le llegó Se dio mucho más costado Es que usted el cuchillo Lo metía más Aquí así Si Y se pone un poquito Acostadito Para allá Porque Es que si no No se puede Para aquí Puede ser usted Miren ¿Puede ser? A ver Miren Si yo lo pongo aquí así Miren Miren Fijo como se traga A ver Cuando se lo llevo Acostadito Aquí Oigan la gallina ¿Anda cantando? ¿Con él quieres? No Y gracias a Dios Este ya comenzó A lluvinar Ya De veras Ya vino el agua Ya Gracias a Dios Ya se vieron Ya estuvo Bueno No ha llovido Que se diga Que agua Pero Algo es algo Algo Es algo Como es raro No La viejita Digo así La viejita La viejita Ay Este no tenía Ni tripas Ni Juan Ni Juan Que veras Tenemos días Que no hubiera Juancho Para el gallo No le avisamos A Juancho Que había pescadito Y no Que no tenía Saldo Si hubiera tenido Saldo Le hablo Me la he por Guasap O le cae La llamada Por Guasap Por Guasap Guasap ¿Qué me dice? Guasap Uy Con cuidado Yo lo malo De las escamas Que si las agarra el pilo No lo resbala Mja Guasap Guasap De veras que la jene fue conmigo Pero allá abajo se quedó Con la jene Que ya está allá donde La jene De haberlo pescado A la jene se le gusta el pescado Aquí como para ¿Cuántos días tenemos, María? Ah, no, hombre Aquí tenemos por unos 5 días No comiendo día a día Porque Bien, por ejemplo Si comemos 5 días Seguida No, vale Si Pero no comiendo día a día Ah, para más Se tendrán un preado Unos dos semanas Aunque cuando No hay nada Todos los días hay que comer Ah, pues si Pero Es de llevarlo Controlado Me lo va a aburrir Si Si, porque si uno es en pacho Nosotros dejemos en pacho Espera a ver ¿Qué es? Es de congestión Que hay saluditos Para todos los amigos Suscriptores Que Les gusta pescar Al río Al mar Al mar Sí, quiere ir a pescar Cuando usted dice eso Me acuerdo Del amigo ruso De las fotos Que le envía Y el ruso Unos pescados Que agarra Con filapia Que dio cuatro Con diez libres El hermano El hermano de él Anduvo agarrando Aquel día Pero Guapotes ¿Qué guapotes? Son unos pescados Barreteaditos Pero Esos sí hay aquí No, pues no No los conozco Son grandes En guapotes Son bien bonitos Pero es un guapo Ah, pero le llaman guapotes Porque son bonitos No, este Son grandes Son Y carnudos Pascales Yo he agarrado Ya Una vez agarramos Uno Con un primo Mi Está pues bien Ahí aquí Entonces Sí No, pero Él agarra Ya tilapia Pero sí Quizás Ahí la tilapia No es como Como acá Aquí la vemos Pero Porque La La Tienen En De crianza Pues De venta En vivero Es vivero Es el cliente negocio Ajá Y allá Quizás Yo creo que Así nomás Van a pescar Y ahí hay tilapia Cuando este Cuando bajan Crecientes Y la gente Tiene Peceras ¿Sabes cómo Le llaman Ahí cerca De los ríos Y se mete La Crecientes Sacan De esas Animalas Se salen Las tilapias Se salen Y a ver Cuando Nosotros Varios 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 Bote Lama Filinto No De esos Del río Si no De todas Clases No Pero De los Del mar Grandes Chiquitas No Bien Y los chiquitos Son buenos En pupusa Ajá Es que A mí Me cuesta Porque muchas Espinas Tiene No Pero Se dejan Bien Frisitos Porque Ahí No se Bota Nada Ay Es que Dejando Los Tronadores Ahí Sí Ajá Que así Van Bien Descamados Sí Ahí Están Planchado Paco Planchado Paco Y Tenía De A mí A mí Estos Sí Son Huevitos Miren Miren Nada Tienen Esta Es que No Es Tripa Esa No Es Tripita Esa 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 Una Bolsita De De Aire Que Tienen Pidiéndose La Tripa Ahí Se Va Pero No Tiene Mucha No Este Pescado No Es Muy Tocudo No Es Muy Juan Estuviera Por ahí Me Que Está Diciendo Mariela No Que Verá Que Ni El Rorro Ha Venido A Visitar No 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 Nos Ha Traído Noticias De Arriba Al De No Nos Ha Traído Información Nada Algún Acontecimiento Que Nada De verdad René Por cierto Verdad Que vamos A hacer Lo de La cuneta Si Vamos A arreglar La cuneta Tampoco Porque No No Está Difícil La cuneta Ya Está Hecha Pero Solo Es De Barrer La La Piedrita Y La Basura Que Tiene Yo Estuve Más Bien Hecho Ya A la Fuerza Debe Se Comer Bueno No No Comer Bueno Es Así Es Por eso Le digo Que es un rato De Alegría si esta fácil solo es de barrerle un poco ahi no hay que escarbar no hay que escarbar porque ya esta demasiado bueno ah bueno ah pues esta fácil si no le digo este era varón porque no tiene huevito que mordida le han de haber pegado que según dicen cuando ponen la famosa simbra o maya no se como es porque yo no tengo mucha experiencia dice me estaba contando un amigo que es de la barra dice que cuando ponen un anzuelo mide no se cuanto kilómetro, un kilómetro y medio no se cuanto y en cada tramo asi hay un anzuelo un anzuelo y a ese anzuelo le van poniendo carnadas y lo extienden en el mar y dicen que cuando caen grandes pescados ahí dicen que están atrapados dicen que hay pescados que solo llegan a la mitad del pescado o algunos solo la cabeza del pescado prendida en el anzuelo porque llega otro pescado mas grande y se lo come y se lo come bueno para decirle a los amigos suscriptores que ya poquito tenemos ya poquito nos falta y que siempre le agradecemos porque nos están acompañando que no se pierda el próximo nos vemos nos vemos